A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 19 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a retomar con el índice MSCI Call Cap, que ya completa tres jornadas en por de la oferta y mantiene su soporte técnico ajustado a los 1.350 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 1.395 puntos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Continuamos nuestro informe técnico con la acción de Cementos Arros Ordinaria, que viene presentando un importante incremento en el volumen de transacciones y elabora una vela envolvente de la jornada anterior. Mantiene su soporte ubicado en niveles de 8.100 pesos y una resistencia cercana a los 8.560 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 34.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 36.500 pesos. En este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, elaborando velas tipo Doji, y herramientas como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustados a niveles de sobreventa en este periodo. Su soporte se conserva en los 25.000 pesos. Recuerden que este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal y una resistencia cercana a los 26.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de BHI, que no presenta operaciones que marquen presión en esta última jornada, su resistencia permanece ubicada en los 315 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 280 pesos. Este nivel también estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción de Celsia, que mantiene su soporte ubicado en los 4.000 pesos, y una resistencia demarcada en niveles de 4.400 pesos, que presenta una correlación con su periodo semanal. Para este periodo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este periodo permanece en niveles de 14.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 12.800 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva el movimiento lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 13.000 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 14.300 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento bajista. Continuamos nuestro informe técnico para este periodo de tiempo con la acción de Ecopetrol, donde la oferta permanece en control, y su soporte se conserva en los 2.150 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, estaría ubicada en los 2.300 pesos. Para su periodo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que mantiene su resistencia ubicada en los 2.650 pesos, este nivel que hemos resaltado en los informes para este periodo, y un soporte cercano a niveles de 2.480 pesos. Para este periodo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, elaborando velas tipo Doji, y mantiene su soporte técnico ubicado en los 57.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo, se conserva en los 62.000 pesos. Ya muy cerca también a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene su soporte ubicado en los 16.700 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido en su soporte más cercano, y una resistencia demarcada en niveles de 17.500 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que vuelve a configurar los 32.000 pesos como soporte técnico, y una resistencia cercana a niveles de 34.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece bajista. Por su parte, la acción del Grupo Éxito, que no presenta operaciones que marquen precio en esta jornada, su soporte permanece en los 2.070 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 2.300 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. La acción de ISA, que comienza su periodo exdividendo en esta última jornada, su resistencia permanece ajustada a los 18.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 17.500 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Mineros, que estaría elaborando Velasipodoyi, ajustadas a su primera resistencia técnica cercana a niveles de 3.500 pesos. Recuerden que ese nivel lo hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En cuanto a su soporte técnico, estaría ajustado a los 3.300 pesos. Lo que antes fue su zona de resistencia, se ha convertido en su soporte más cercano. Para este periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, elaborando Velasipodoyi, y algunas herramientas como el índice de fuerza relativa, continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte permanece ajustado a los 49.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 60.000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Pay, que estaría elaborando Velasipodoyi, y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobreventa. Su soporte permanece ajustado a los 72.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 77.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a los 70.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene su soporte ubicado en los 420 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 450 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que estaría elaborando Velasipodoyi, y conserva como nivel de soporte los 33.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene ajustada a los 34.700 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, elaborando Velasipodoyi, y mantiene como resistencia técnica niveles de 13.700 pesos. Este nivel también estaría ajustado a su EMA de 40 días. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo, estaría ubicada en los 12.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo diario, continúa con un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda, que quedaría con un soporte técnico para este periodo ubicado en los 17.600 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, antes resistencia, ahora sería un nivel de soporte técnico. Y una resistencia cercana a los 20.500 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para su marco de tiempo diario, permanece un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba Argos, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior y mantiene su resistencia ubicada en niveles de 12.500 pesos. Nivel que hemos señalado en los últimos informes. En cuanto a su soporte, permanece en los 11.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Argos, que mantiene como soporte técnico diario los 23.000 pesos. Y una resistencia ubicada en los 25.700 pesos. La acción estaría tratando de elaborar nuevamente máximos y mínimos menores. Pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte y a su línea de tendencia. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Promigaz, elaborando velas tipo Doji, mantiene su resistencia ajustada a los 7.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a niveles de 6.900 pesos. Para este marco de tiempo, continúa con la tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que conserva su soporte ubicado en los 8.800 pesos. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 9.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. ¡Gracias! ¡Gracias!